La más básica de las mezclas que vamos a utilizar en la mayoría o en muchas de las técnicas de construcción con tierra que estamos viendo es lo que llamamos barbotina. La barbotina es un concepto que viene de la cerámica, que es la preparación casi líquida de tierra, una hidratación básica de la arcilla o de la tierra arcilla. La consistencia de la barbotina, tanto para la paja encofrada como para la quincha o para la imprimación que le vamos a hacer a la paja la semana que viene, chocolate, que se nos forme un guante en la mano. No vale que el guante sea traslúcido, que se vea la piel. Tiene que ser un guante espeso que el color de la piel me quede el color del barro. Y esa sería nuestra barbotina que va a ser la base, por ejemplo, para técnicas como la quincha. La quincha es una técnica que se basa en crear un entramado. En este caso hemos trabajado con los listones colocados en diagonal de forma alternada que también, por supuesto, que crea una estructura que tiene un aporte a la resistencia estructural de los elementos porque nos crea un arriostramiento en ambas direcciones y le da rigidez al cuerpo. Esto lo rellenamos con esa paja embebida en la barbotina, esa paja sucia. Ahora, la cantidad de la proporción entre barbotina, entre tierra y paja dependerá un poco de lo que estemos buscando. Aquí hemos trabajado un poco con una quincha seca o ligera, donde hay mucha paja y menos ese barro aglutinante. Porque aquí preferimos la capacidad aislante que, a medida si tenemos mucha paja y poco barro, más aislante. Si tenemos mucho barro y menos paja, aumentará su inercia térmica. Con ese mismo material también hacemos lo que nosotros llamamos paja encofrada. Se distribuye, se apisona poco, no hay que prensarla mucho, con algún palito, con alguna varilla. Lo que hacemos es acomodar el material para que haya bolsas de aire, para que todo quede bien grieto, bien justito. Después retiramos los encofrados y bueno, vemos el resultado, que es magnífico. Es un sistema bastante rápido de trabajo, requiere poca cualificación para que pueda ayudar a toda la familia. Este es otro sistema constructivo que tiene diferentes nombres. Rollizo, chorizo, entonces sería una consistencia así, un barro paja con mucho paja y una barbotina más densa, casi un chocolate denso o un estado viscoso a líquido de la tierra. Para poder lograr que toda la paja me quede bien adherida al palo. Tenemos una estructura donde le vamos dejando un canal en el medio, para que luego con nuestro rollizo vengamos y lo podamos encastrar y caiga arriba del otro. Tenemos acá unos moldes maravillosos con tubos para que todos los rollizos nos salgan más o menos del mismo tamaño y ya tenemos el largo que necesitamos del hueco del muro. Lo importante es que la primer capita quede bien apretada en el palo y después podemos ir aumentando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!